como estamos gente de youtube en un nuevo vídeo en el cual vamos a bajar a este gimnasio y la sorpresa que vamos a atacar con un ejército de chance a nuestro canal amigo de un huevo a 10 kilómetros así que vamos a proceder a combatir en el gimnasio vamos a proceder vamos a como pueden ver está sumamente fácil está sumamente fácil de combatirlo vamos a darle entonces comencemos vamos a ver quién gana no es muy eficaz pero eso no es lo que queremos recalcar sino que queremos recalcar nuestro ejercicio de chance es muy poderoso en salud y ni siquiera le ha podido sacarla a la mitad así que como podemos ver chance y es muy resistente es el más es el pokemon más fuerte en salud este si no me equivoco tiene más de 360 puntos de salud y como podemos ver un pc de 1168 y lo está haciendo y está contra un rider de 2093 así que podemos podemos ver que son muy fuertes en salud esperemos ganar la batalla esperemos ganar la batalla porque se nos está complicando se nos está complicando un poco y estamos estamos a punto de ganarle estamos a punto a punto a punto del ferrallo no ha muerto todavía vamos a ver quién gana quién gana los dos están a punto hemos ganado hemos ganado lo hemos ganado no tenemos nada procedemos a meter a chance vamos a meter a chance a así que comenzamos nos salimos del juego un momentito y hay un chance y entonces esto va a ser algo interesante y nosotros vamos a ingresar otro chance y tenemos un chance y de 800 pero lo que nos esperan es que va a llegar un chance y de 1168 lo vamos a asignar al gimnasio a nuestro canal amigo vamos a ponerlo vamos a ponerlos a prueba estos chance y con un lo mejor que tenemos a ver si logramos derrotarlos a ver si logramos derrotarlos vamos a dejarlos así vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a poner a magpie vamos a poner a magpie yo aún no tengo bebé vamos a poner donde está Ditto 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 donde se encuentra nuestro Ditto ahí está Ditto vamos a poner a Ditto vamos a colocar a a un abra vamos a colocar a un abra eh eh pokémons totalmente distintos a los que generalmente estamos acostumbrados a que eh luchen en el gimnasio vamos a colocar también vamos a colocar eh a un Gasly vamos a colocar un Gasly vamos a colocar un Gasly son pokémons totalmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a verlos luchar en un gimnasio pero ustedes lo verán acá en nuestro canal como reaccionan estos pokémons en casi más que me pueden si se pueden uu le doy vimos a dar solo es de mandar la grabación o la tuya según el auto vamos a buscar que otro pokémon extraño podemos poner a combatir a un Grimmer sería una buena opción pero vamos a buscar ¿cuál podemos elegir? un Grousey un Grousey podría ser a un Magikarp ya murió ese ya murió ese ya murió que podemos a poner lo ponemos ponemos un un raro un Odish no he visto pelear en gimnasio veamos a un Odish un Onix a un Onix ah pues lo vamos a poner de primero a Onix a un solo pokémon que totalmente yo no al menos yo no los he visto en ningún momento luchar en gimnasios y lo vamos a ver acá a ver cuál es la reacción de estos pokémons luchando en gimnasios queremos poner vamos a poner a un Onix también veamos si no tenemos nada más interesante un Pichino Polo ah ah veamos que está sucediendo aquí está sucediendo no lo vemos un Porygon se ven está nuestro Porygon que nos costó mucho encontrarlo vamos a poner a Porygon en primer lugar vamos a poner a Porygon esperemos que el momento no nos vaya a dar error el gimnasio dónde está Porygon Porygon y vamos a encontrar Porygon dónde está Porygon dónde está Porygon Porygon aparece Porygon aparece Porygon ahí está Porygon casi lo vemos y miren podemos observar solo pokémon totalmente distinto así que vamos a a combatir a combatir en ellos a ver si lo puede unir si se puede unir muy bien vamos a darle a ver si no nos da error lo que es el gimnasio oh salió Porygon oh salió Porygon Porygon como podemos ver Porygon está sufriendo Porygon contra Chansey interesante esta batalla Porygon 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 veamos el ataque especial de Porygon chispazo eléctrico eh veamos Porygon es un poco normal veamos veamos mira no le ha bajado nada a ver con el hiper rayo hiper rayo esquívalo 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 y ahora y ahora McV nuestra estrella del equipo un McV un McV contra Chansey veamos que tenemos McV contra Chansey un McV oh 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 esquivado lo esquivó eh nuestro baby está contra un Chansey un hiper rayo oh 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 ¡No, no, 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 no! Ah, tenemos a nuestro Ditto con su poder. Y tenemos a Chancy, ¿eh? Está haciendo... Ustedes acaban de ver a Ditto como acaba de imitar a Chancy original. Se pueden dar cuenta que vamos a perder por default porque se han pasado 90 segundos y no hemos podido pasar a primer Chancy, ¿eh? Así que creo que hemos fracasado. 3, 2, 1... Y nada, no logramos. Nos quedamos en el... Se acabó. Y hemos perdido. Ahora... Hemos perdido, lamentablemente. Pero ya logramos ver. Las demás luchas no las logramos ver. Para ir finalizando lo que es el video, vamos a... Vamos a hacer... Una pequeña evolución de Raidon, de Ridon, porque esos son muy fuertes. Los podemos estar... Estamos viendo que en los gimnasios están apareciendo muy, muy a menudo. Entonces vamos a hacer dos evoluciones de estos para tener un poco más de fuerza al momento de combatir. Pero primero tenemos que encontrarlos también, ¿verdad? Así que vamos a... Veamos, veamos, veamos dónde están, dónde están, dónde están, dónde están pequeños. Tenemos Onix, tenemos Bee Gees, Poliwatt, Ponytax, Psyduck. Aquí están, ¿eh? De acá nos va a salir un... No, muy fuerte. 1240, ¿eh? ¿Cuánto le calculaste? 2500. 2500. 2500, veamos, veamos, veamos. 2500, le tiro. Muy bien, le damos evolucionar. Le decimos que sí. Y viene nuestro... Evolución. ¿Por qué no se evoluciona? ¿Por qué no se evoluciona? ¿Por qué no se evoluciona? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se evoluciona? Sí, quiero que evolucione. ¿Para qué era? Negativo. Negativo. Muy bien, después de una pequeña espera, vamos a hacer la evolución, ya que tuvimos que reiniciar la aplicación, porque no estaba dando error. Vamos a evolucionarlo. Vamos a ver cuánto es que... con cuánto puede evolucionar. Oh, no, no dio error. Realmente se evolucionó el que nosotros, John. Ahora en este momento me estoy dando cuenta que la evolución que nosotros hicimos nos dio error, pero ya lo teníamos. Y era de golpe roca y terremoto de 15. Nada mal. Pero para ver, vamos a ver cuánto nos da esta. Vamos a evolucionarlo también. En el video anterior nos dio error en el momento de evolucionarlo, pero nos acabamos de dar cuenta que sí tuvimos la evolucion en realidad. No la pudimos ver, pero sí esperamos ver esto. Nos salió de 2.351. Golpe roca y terremoto. Nada mal también. El tiempo se acaba. La sensión corre. Y vamos a hacer nuestra tercera evolucion de cuido y a ver de cuánto nos sale también. Vamos a ver de cuánto nos sale. Veamos, veamos, veamos. Estudita, a ver, tengas, tengas. Todos nos han salido con golpe roca y roca afilada. Y el otro salió terremoto, nada mal. Así que, 2.300, no está nada mal. Estamos teniendo muy buenos de este tipo. Vamos por el tercero, vamos a evolucionar tercero. Uh, 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 está poniendo difícil la cosa. Veamos la evolucion, a ver cuánto nos toca en esta ocasión. Divide on at freedom. Veamos, veamos cuánto, cuánto, cuánto. Todos han salido arriba de 2.200. Veamos cuánto nos tira esto. 2.200. Poquetón lodo y me da cuerno, nada mal. Veamos qué tenemos interesantes para evolucionar. Tenemos... Veamos este slowpook que tenemos muy fuerte. Vamos a evolucionarlo también. Vamos a evolucionarlo a ver qué sucede. Vamos a evolucionarlo a ver qué sucede. Con esto estaríamos finalizando ya este video. Recuerden suscribirse al canal para el mejor contenido. Nos ha salido y ahí lo tenemos con confusión. Veamos que podemos ganar. Sí podemos ganar, estamos juntos. Ahí están jugando. Han ganado un pequeño desafío de Crash Royale. Así que podemos ver qué. Tenemos unos Snorlax. Tenemos... Qué más podemos evolucionar. Con esto estaríamos, como ya les mencioné, estaríamos finalizando el video. No olviden suscribirse. Darle like y compartirlo. Así que los vamos a ver el próximo video. Que vamos a tener... Como ya les había mencionado, que había un poco de fondo.